Es que nadie nos ha demostrado que nuestros hijos son malos y han hecho algo mal. Representamos desde esta tribuna la rabia y el dolor. Si algo es cierto es que hay una sentencia de dos penas máximas sin una corroboración de pruebas. De un juez que desestima la única prueba objetiva. Su labor es juzgar unos hechos más allá de una idea ya preconcebida de si estuvieron allí algo habrán hecho. Es intolerable que en una democracia europea asistamos a estas prácticas de abuso de poder. Para que incluso ese señor que está ahí replicando constantemente por lo bajo como si fuera un niño de seis años. Un poquito de educación también vendría bien. Que si le da vergüenza no venga aquí. A ver qué nos cuentan estos antifascistas. Efectivamente, que es lo que hemos oído afuera. Y eso señor, aparte de demostrar su catadura moral, demuestra hasta dónde usted quiere provocar. El origen de un caso como esta sentencia está en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. La conocida como Ley Mordaza, que aprueba en solitario el PP en el 2015. ¿Cómo quiero acabar yo? Incidiendo con urgencia en que Unidas Podemos y el PSOE cumplan con el acuerdo de aprobar cuanto antes una nueva ley de seguridad ciudadana que garantice el derecho a la libertad de expresión y a la reunión y manifestación pacífica que es lo que deseamos todos los aragoneses y todos los españoles.